Hola profesora, mi nombre es A. Rothschild. Este es el módulo 8. 1. Generalmente, ¿qué haces tú en cuanto llegas en tu casa? ¿Cuál gumichares cuando regreso a casa? 2. ¿Has hecho algo interesante recientemente? ¿Fui al surf de cuerpo en la playa? 3. ¿Ya te has matriculado para el próximo semestre? 4. ¿Cuándo te levantas de alguien? ¿Ya te preparo el deseo en uno? No, deseo. ¿Y tú? 5. ¿Qué vas a hacer cuando termine esta clase? Voy a ir a la playa y hacer arte. Adiós profesora, gracias por todo.